Después de soñar tantos años, de planear un futuro Para los dos, después de vivir desengaños La misa cuando me amamos sin poder fijar Solo quiero que seas feliz De ser feliz a que hay después De las mil bancadas, esperando por nada Solo desilusión Porque tu me abriste la espalda Sin respuestas de nada Ni siquiera luchar Todos, todos, escribimos historias Y en nuestra memoria, cosa que me amará Solo quiero que seas feliz No conseguiré también después De acercar el fracaso Cambiar tus ojos Por los dos, por los dos, por los dos Y quizás en libertad Y sin tantos engaños Volveros a amar Solo quiero que seas feliz Yo también estoy feliz Yo también estoy feliz Descubre Descubre De acercar el fracaso ¡Vamos! 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 ¡Gracias!